Música 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 Nosotros hicimos una ocasión que vino el magistrado de los años monstruos y hicimos una pregunta de que si en ese concurso íbamos a participar solamente en el municipio de Trabajinero. Y él nos confirmó que sí. Entonces nosotros queremos ratificar, como sindicato nacional, de que sí solo podemos usar personas o compañeros y compañeras únicamente del municipio. Porque creemos que hay capacidad, compañeros, tenemos albacines, tenemos notificadores, tenemos incluso concertos que están estudiando derechos. Y creemos y consideramos que hay capacidad en el municipio para no venir recursos de otro lado. Esa es una de las inquietudes que tenemos. La otra inquietud que nosotros pudimos observar el día que vieron las personas que están en la cargo de las contrataciones o de todo el concurso, que vieron aquí que no es complejo, es que prácticamente se les está cerrando la puerta a aquellos compañeros que no tienen sus títulos todavía. Porque la compañera que estuvo ese día fue muy larga, únicamente van a concursar lo que tengan sus títulos y licenciados de este. Entonces consideramos que esa es una forma de bloqueo. Porque hay compañeros que se quieren superar, pero no es lo que no podemos poder. Era de que, con el nuevo modelo, después del despacho, nosotros hicimos en una ocasión que vino el magistrado, el señor Alfonso le hicimos una, podría decir usted, pregunta, de que si en ese concurso íbamos a participar solamente el municipio de Trabajinero. Y él nos confirmó el sitio. Entonces nosotros queremos ratificarlo hoy como sindicato nacional de que sí solo podemos causar personas o compañeros y compañeras únicamente del municipio. Porque creemos que hay capacidad, tenemos albacines, tenemos notificadores, tenemos incluso concertos que están estudiando derecho. Y creemos y consideramos que hay capacidad en el municipio para no venir recursos de otro lado. Esa es una de las inquietudes que tenemos. La otra inquietud que nosotros pudimos observar el día que vieron las personas que están atacando en las contrataciones o en los concursos, que vieron aquí, que es muy incompleto, es que prácticamente se les están cerrando las puertas a aquellos compañeros que no tienen sus títulos todavía. Porque la compañera que tuvo ese día personal, únicamente van a concursar los que tengan sus títulos de licenciados de derecho. Entonces consideramos que esa es una forma de bloqueo, porque hay compañeros que se quieren superar. Nueva Guinea no es una isla. Dejó de ser isla de hace rato. Y Nueva Guinea está en el mapa del Poder Judicial. Y Nueva Guinea es parte del convenio colectivo. Y Nueva Guinea es parte de un plan decimal. Y Nueva Guinea es subordinada del Consejo de Administración y Carrera Judicial. Y de los magistrados coordinadores. Así que por favor, pongamos lavarme en remojo. Aquí no es porque yo soy, soy quien soy y voy y pongo. Hay que respetar el concurso. Y hay que respaldar el concurso. Porque el concurso nos da calidad y nos da esa voluntad de que el que quiera aspirar a ser mejor y que su familia esté mejor. Eso es lo que queremos. Pónganse a pensar que ustedes están más tiempo aquí en su casa. Conviven más con su compañero, su mujer de inmediato que con su mujer o con su marido o con su hijo. Pero lamentablemente la vida está hecha para ganar nuestro pan de cada día con sudor, con mermero y no con malas prácticas, con maltrato, con mal servicio. El fortalecimiento tiene que venir desde adentro del corazón de cada uno de ustedes. Ahora tenemos, no es la relación, habrá problema con ciertos jueces, pero no podemos generalizar. Hay jueces que se han venido sumando y qué bonito. Más el trabajo político que se viene haciendo de cohesión, de solidaridad, de entender que a la hora de llegar, cuando pase un evento, yo no soy juez, yo no soy subordinado. Somos lo mismo. Porque nosotros somos dos seres humanos que estamos echando adelante un servicio de calidad. Y hay algunos que todavía están encasillados y hay para que salir cambiando. Y acuérdense que abajo viene gente empujando y que cambien. Porque tenemos gente como Ledoux que tiene 15 posgrados. Y ahorita tengo un doctorado y tiene cuatro maestrías. Y Ledoux no claudica y se va a la tienda en la noche en su casa como defensora pública. Pero son casos que tenemos que ver. Pusualizados. Queremos ver a los compañeros. Desaparece el cargo de Aguasín. Desaparece el cargo de Emanuelse con el gobierno de Estión de España. Y algo que estamos a ley y aplaudiendo es la decisión de ayer de los compañeros coordinadores de la región. Doctor Gerardo Arce y el doctor Francisco Rosario. Ayer se quedó claro que van a monitorear y van a manejar el concurso del Poder no confinirá. Y le van a dar oportunidad, premio, que ha sido la solicitud de los sindicatos. Aquellos compañeros que están terminando su carrera y por no tener el título no puedan. Ellos concursarán a ese cargo que están aspirando y que tienen la calidad. Y que tienen la voluntad. Y que tienen la disciplina. Y son mejores trabajadores que el que tiene un título. Y atienden mejor a los usuarios que el que tiene el título. Y que han venido por años y años tratando y sacrificando por estudiarse por el que tiene el título y acaba de usar. Y es una buena señal. Y es una señal para nuestro jefe también. Que porque yo estoy arriba de vos hasta ahí llegué. Que siguen estudiando. Porque el que viene abajo viene empujando. Y sigue empujando. Así dice nuestra compañera Rosario. Hay que seguir adelante. Caminante, caminante, dice cuando me encanta, cuando dice. Caminante, caminante. Ese caminante son ustedes. Ustedes. Y el camino es la vida. Y caminante quiere llegar hasta donde quiere llegar el caminante. Como dice nuestro compañera. Y nuestro compañero de Ariel. Y si tenemos las herramientas, ¿por qué no hacerlo? Y si tenemos el respaldo de nuestro sindicato. Del Frente Nacional de Trabajadores. Los sindicatos de la Fuerza Central UNED. Unión Nacional de Empleo Público. Nuestra organización padre. Y tenemos la política, la institución de derechos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? Hoy es el momento de que nosotros podamos salir adelante. ¿Y qué quiero hacer? ¡Gracias por ver!